¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Descubre el movimiento que te hace feliz. ¡Suscríbete! Descubre el movimiento que te hace feliz. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nadie va a ocupar el lugar de mi madre. Mi corazón es tuyo. Pronto, en amarilla. Este miércoles 31, prepárate a recibir el Año Nuevo con toda la familia de América Televisión. ¡Qué lindo está con ustedes! Que podamos disfrutar un poquito de lo que hacemos en televisión al aire, pero ahora, aquí, en vivo y en directo. ¡Sí! Los artistas que están siempre en tu vida juntos. Desde las 11 de la noche, en un espectáculo de alegría. Música, baile, invitados especiales y diversión asegurada. Todos ellos reunidos para hacer que recibas el 2015 de la mejor manera. América, vive América. Este miércoles 31, a las 11 de la noche, en América. ¡Ah! ¿Tú otra vez? Pero lo que te voy a decir es importante. Es sobre tu esposo. Parece que ella por fin descubrirá lo infiel que es su maridito. Jesse, el lunes a las 4 voy a estar en el Parque de la Amistad. Y este inicio sacará cita con el amor de su vida. ¡Ah! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Bien! El lunes a las 4, en Del Parque de la Amistad. Esta vez no voy a arruinar nada. Pero un malentendido podría arruinarlo todo. ¡Sabe! 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 ¡Atrévete a vivir una locura de amor! Este martes a las 8 de la noche, en América.